Lote número 94 Es una vaca parida, un atadito señores Llegó de Puerto Triunfo, se pesó a las 7.42 minutos de la mañana Lote 94 595 es el peso del atado 3600 en la base, es una cría hembra Es una cría hembra De 595 es el peso total del atado 3600 la base, de Puerto Triunfo llegó 3600 la base, 595 es el peso Una cría hembra, es una atadita, una vaquita parida